Hola gente de Hone Studios otra vez con ustedes con una nueva revisión de aplicaciones útiles para productores y músicos. En esta ocasión les traigo una aplicación gratuita se llama Music Tutor. Si estás interesado en aprender música, con esta aplicación entonces vas a tener acceso a las nociones básicas, a los conceptos básicos de lo mismo. Puedes tener aquí referencia abajo, te hacen una pequeña explicación de los mismos, referencia a los altos también. Tenemos acá entonces esa manera de juego, entonces una manera divertida de aprender la música. Si le damos clic en Start, él va a producir un sonido del cual nosotros tenemos que al escucharlo obviamente buscar entonces la nota que creemos que corresponda. Tenemos dos formas de representarlos, como música, como notas musicales o como teclados. Como un teclado como tal entonces podemos buscar la nota en el teclado o a cada manera de nota. Nos va a contar el tiempo entonces, nos va a dar un puntaje en el score y vamos haciendo entonces un puntaje allí. Tenemos aquí una clave entonces, tenemos el pentagrama y la simbolización de ese sonido. Simplemente lo que haría sería tocar y él nos va a decir si es correcto o es incorrecto. Muy sencillo de utilizar. Tenemos aquí para ajustar las opciones, puedes ajustar entonces aquí los rangos o cómo quieres mostrar los tipos de nota. Tenemos acá la duración un minuto, cinco minutos, diez minutos, en fin. Los sonidos si quieres que los reproduzcas, mostrar las notas sostenidos y bemoles. Y tenemos acá entonces para ir al Game Center, compartir esa aplicación con otros, enviarle la invitación y jugar con otros también en línea. Entonces se hace más divertido porque era interactividad y a la vez se está aprendiendo a través del juego. Así que te invito entonces para que lo pruebes, Music Tutor, totalmente gratuita. Pues si te ha gustado entonces esta pequeña revisión, te invito para que me des un like a este video, lo compartas en las diferentes redes sociales, te suscribas a este canal si te ha gustado. o no lo has hecho y mantente conectado porque cada semana te traigo nuevas revisiones de aplicaciones útiles para productores y músicos. Hasta la próxima. Bendiciones para vos.